Restaurante Las Musas se convertirá mañana en el siguiente escenario de un nuevo espectáculo enmarcado dentro del Festival Arte entre Gigantes. Un establecimiento que acogerá una cena cubana que se completará con la actuación del trío cubano Alter Ego. Surgido en el año 2005, el trío está compuesto por Diego Santiago, Marila Díaz y Miguel Véliz, los cuales tocan instrumentos como el tres y el laut cubano, claves en el devenir musical de los géneros más tradicionales de la música cubana y tratados con un estilo con el que no abandonan la esencia de música instrumental de concierto. La agrupación nació con la idea de abordar un amplio repertorio de obras de compositores cubanos, pero también latinoamericanos y caribeños, dotando a sus programas de una amplia variedad de géneros musicales interpretados con pinceladas de improvisación y mucha rítmica. El espectáculo titulado De la Contradanza, Alson, está compuesto por un programa de hasta 13 piezas de autores como Ignacio Cervantes, Eduardo Martín, Pablo Milanés, Rafael Hernández, Raúl Torres o Norberto Rodríguez, entre otros. Se iniciará a las 9 y media con la propia cena a la que seguirá el espectáculo.